curvina curvina agarra la playera este luis el carlos y el gigi vamos a ir a comer para allá para la isla macapule vamos a ver que cocinamos vamos a ver que sale bueno aquí vamos llegando al mangle estoy tirando con yiga aquí y los flecos y están tirando con yiple entonces estamos acá para el ceviche está tirando el flaco no habías pescado con yiple ahí va pues vamos a ver como trae yiple chivo el que saque los ultimos luis humberto es es que le corte las pilas esta es curvina yiple dale yiple chivo el que saque los ultimos luis humberto es los cajitas y traigo y traigo a ver el ultimo que saque que el chivo el chivo la de calle nunca viene no no te dio chance Sigue Luis de esa cara Quitó el zapato Mira que bueno el Constantino Ya viene una curvina Hay unos Constantinos Luis saluda Muy bueno el callo Constantino ¿Qué flaco? Se quitó el zapato Luis Sí pues a los chivos se le quita verga Dijimos que el que pescara lo último Corvina Llegó otro camarada que andaba sacando acciones Un botanón nos pusimos ahí Dejamos de tirar Constantino ¿Otro? Un chiquito Estamos acá para los calles Mira el cocodrilo este Constantino Mira otro Constantino Esta está buena Inga tu madre para el cocodrilo este Mira el lobo de la pobreza Mira viene Luis ¿Qué es Luis? Mira Constantino Ahí está Ya salió para los calles Ya salió para la papa Inga tu madre Inga tu madre ¿Qué es eso? Una curvina Una curvina otro color Mira venía a robar Se me cayó de aquí Mira para el tiburón este Inga tu madre Inga tu madre para este cocodrilo Está buena la curvina Levantala Es la misma Es la misma Es la misma Nomás que agarró el otro cachete Tira, tira, tira 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 Espera Espera Ay, ay, ay Pero el Paco viene en el callar El Paco sí Por favor Aquí ponte Está saliendo Qué rollo Esto no es vergadeza Está bien grande Tira Curbina, curbina Haga la Haga la Haga la Haga la Haga la Espera 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 Está acá Dejate La anzuela Ah, no te caró la anzuela Espérate Espérate Agárrala Llema ¿Qué hago? Vamos a mover A ver güey. ¿Ya te acabó? ¿Atacó? No me traigo güey este de arriba. Siempre agarra a los flacos de la... No pues suelta la caña y agarra... No pues es que traigo yo este me va a... Chicotear acá pues. Agarra este pescado que yo traigo Luis aquí. Tú eres el que te lo puede sacar pues... Ahí está. Agua güey. Agua güey. Me fue en su chica madre. Hazlo para acá. Es que se fue para allá güey. Hazle un paro para allá mira por qué. Recoge tu mini foto para... Sí. ¿Tú eres el que te lo puedes sacar? Porque no me puedo mover yo para allá pues porque... No nos podemos mover pues para... Ahí está. ¿Se encarnó? No, está en la pura camisa. Ahí está. Ahí te voy a hacer un paro del Pacuera. Espérate, espérate. Ahí está. Ay que bueno. Yo pensé que se te había atascado en la piel ya Gira. Yo también. Está yo le voy a hacer una nalgada por grosera. Me la cobro el hijo de la chingada. Uy que bárbaro. Para que no pase y que no se que. El karma. Fui por ti para allá ahorita pero no te encontré. No, es que entramos por este lado. Qué bueno. Lo sacaste para la tostada. Puro flakiri. ¿Qué? ¿Aquí lo cocinamos o qué? ¿Aquí mero? Aquí vamos a cocinarlo. ¡Vamos con el tope! ¡Vamos con el tope! Bueno Gigi, voy a ir fileteando aquí entonces. Ya fileteamos uno aquí. Y seguirle fileteando para preparar algo. Vamos. Vamos a hacer una botanita perrona. Estamos a preparar algo con lo que salió. Este Luis. Este Carlos. Y ahí está Gigi. Vamos a darle. Vamos a filetearlo. Flaco está entrado como mapachira. A ver, échale salsita. Vamos a echar la mejor salsa que existe en wasabi. Salsa Migigi. A huevo. Mira nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Dónde quedó? Acá traigo uno. ¿Ya le echaste tú? Ya. Ah, no. Ahorita le voy a echar. Échale este de una vez. Mira. Mira. Ahí nomás quedó, mira. Salud. Recién sacado, mira. Del Magna. Manjar. Eso va a echar Luis. Echate algo, mijo. Hacerlo campechanona, mira. Bueno. Mira. Está el filetito ya partido en cuadritos. Y. Tiene. Hace un campechano entonces Gigi. Campechano. La sal, la pimienta. Campechano. Como un camaroncito. Aquí a la cebollita. Pimentita. La sal. Cebollita. Cebollita. Y limoncito. Qué onda. Ahí van. Ahí van. Ahí van. pulpo y camarón. Con Curvina y Constantino. Tazo pepino. Aguacatiri. Aguacatiri. Ahí va otro aguacatiri. Chitepin. Chitepin. No, cajín, cajín, cajín. Mira el polvito. Mágico. Ya nomás hasta acá. Ya tiran en el caja. Choronde. Con cacahuate. 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 Juguito de camarón. Qué rico, hijo. Juguito de camarón. Ahí va. Listo. Ya quedó limpia la mesa. No, hombre. No es chulada. Están los chocs. Camarón. Pulpo. Urbina. Constantino. Calamar. Calamar. Es una campechana de todos. Ay, las tostadas. Y las tostadas faltan nomás. Vámonos, Ricky y Luis. Bueno, los tierras, ¿qué? Con cacahuate. Se pegaron los cacahuate. Mira. ¿Qué le echaste? Camarón. Tengo más hambre que en tu cumpleaños. Ya. Ay, el amor. Sí. Esta zona que van a echar. Venga un pa' Luis. Lo acaba de sacar ese Constantino, el Vigila. Ya lo anda comiendo. No, no quiero yo. Está bueno el chocito. No quiero. Usted yo me lo voy a chingar. El gordito va a hacer un chocito ahorita. Mira. Vamos a ponerlo así. ¿Y el loro verde? ¿Dónde queda el loro verde? Está el aguacate. ¿Qué tiene? Ahí arriba. ¿Qué tiene? Que le pongamos medio boca. Este es el loro verde. Mira nomás. Mira. 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 Cállate la boca. Cállate la boca. Cállate la boca. Mira. Hombre, mi hijo. Mmm. A ver si quedaron llenos. Ay, su chingada madre. Qué chulada, compa. Mira. El flaco ese durmió unos 40 minutos. Ah. Ah, sí. A gusto. Se durmió una media hora unos 40 minutos el flaco ahorita. ¿Qué rollo? ¿Fuga? Vamos. Fuga. Ya nos vamos.